Un taller de formación de conciliadores mediadores se impartirá en la ciudad de Macas desde el 3 de diciembre de este año, organizado por el Centro de Mediación Latinoamericano. La abogada Betty Chica Moncayo, como directora del centro, anunció que ya se están recibiendo las inscripciones respectivas. En esta vez ofertamos el tercer taller de formación de mediadores conciliadores con el convenio con la Cámara de Comercio de Guayaquil y el aval de la Universidad Santiago de Guayaquil, tomando en cuenta que se están cumpliendo las regulaciones que emite el Consejo Nacional de la Judicatura. Esto es que los que se forman como mediadores en su momento pueden habilitarse para que puedan firmar las actas de mediación, porque las actas de mediación tienen la calidad de sentencia ejecutoriada. Solo un mediador habilitado, calificado por un centro de mediación reconocido por el Consejo de la Judicatura puede firmar un acta de mediación y para que funcione un centro de mediación también debe ser aprobado por el Consejo de la Judicatura. Betty Chica expresó que pueden inscribirse todos los profesionales que deseen, incluso bachilleres. Especialmente a la juventud, a todos los profesionales de cualquier rama pueden ser ingenieros civiles, arquitectos, médicos, sociólogos, psicólogos, ingenieros comerciales, ingenieros financieros, abogados, ingenieros ambientales, para que puedan formarse como mediadores. Tenemos una apertura también para estudiantes que hayan cursado su bachillerato, porque nosotros tenemos una visión social, muchas personas nos han dicho, ya tienes un centro, ya están con un centro de mediación, ¿para qué más gente? Sin embargo, les participamos que nuestra visión es más social, es humanista. Queremos dar la oportunidad a muchas personas que no tienen recursos para salir fuera de la ciudad, irse a Guayaquil, a Quito, a Cuenca, en donde hay la formación de mediadores con unos costos elevados. Nosotros hemos lanzado ese tercer taller y hemos buscado auspicios para reducir costos y para que sea aquí, en este dictado, para todas las personas del Ecuador. Inclusive, hay personas que están en el exterior y que son ciudadanos o que tienen facilidades para venir al Ecuador, que también participarán en este mes, que van a ser solamente los fines de semana intensivos, viernes, sábado y domingo, hasta completar las 100 horas, a pesar que el curso se dará por 120 horas, porque también tenemos trabajos online entre semana. Carolina Márquez, coordinadora de la unidad de capacitación del Centro de Mediación Latinoamericano, manifestó que el taller será totalmente presencial. Debo manifestar que la unidad de capacitación del Centro de Mediación Latinoamericano está trabajando en la ejecución del taller de formación de mediadores que se lo llevará aquí, en la ciudad de Macas, como sede principal, de manera presencial. Las clases presenciales que se van a obtener servirán de mucho, ya que hoy en día, por la situación esta de COVID-19 y eso, hemos tenido que, muchos, quienes estudiamos, hemos tenido que recibir clases en línea que en sí no benefician mucho o dejan ciertos vacíos, ciertas cosas que realmente son preocupantes en la formación como estudiantes, como preprofesionales. Es muy importante que hoy el Centro de Mediación Latinoamericano haya podido traer hasta la ciudad un curso o un taller de formación de mediadores que es presencial. Cabe recalcar esto porque la importancia radica en que la educación presencial o la capacitación de manera presencial va a ayudar mucho a las personas o a quienes se van a formar en este taller. Las inscripciones al taller se lo están realizando de manera presencial o a través de los medios de comunicación, como son WhatsApp, redes sociales, Facebook e Instagram. Pueden comunicarse a las redes sociales del Centro de Mediación Latinoamericano para que se proceda a reservar un cupo o, a su vez, hacer la inscripción. Este curso tiene el aval de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y se lo realiza a través de la Cámara de Comercio de Guayaquil en coordinación del Centro de Mediación Latinoamericano aquí en Macas, en la provincia de Morona, Santiago. Los instructores cuentan con una experiencia de más de 20 años, informó Betty Chica. Este tercer taller de formación de conciliadores mediadores iniciaremos el 3 de diciembre del 2021. Los fines de semana de este mes haremos netamente profesionales, 100% calificados. Nuestros mediadores que están previstos para la formación son personas que han trabajado por más de 20 años en el Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil y también aquellas personas que iniciaron con la creación de la Ley de Arbitraje y Mediación y que también han contribuido al fortalecimiento de los centros de mediación privados en el país. El valor es de 700 dólares más el IVA que tienen la oportunidad de empezar a cancelar desde ahora hasta cuando se inicie el taller de formación de mediadores. Para nosotros es tan placentero poder brindar esta posibilidad a la ciudadanía de la provincia, del Ecuador entero porque el día de ayer, solo por conocimiento en redes sociales ya se han inscrito cinco compañeros. Aquí también nos acompaña la mediadora ingeniera Yomara Ruiz que ella es de la promoción del año 2019 que es mediadora habilitada por el Consejo de la Judicatura. El reglamento del Centro de Mediación Latinoamericano es bien amplio, es flexible que permite a que toda la ciudadanía pueda mejorar su calidad de vida tanto en la materia profesional de estudios y también en una visión diferente al mundo. Luego de esto tenemos también planificados unos bonitos eventos dentro del Centro de Capacitación. Tenemos ya un maestrante en arbitraje internacional el abogado Luis Adrián Serrano es por eso que para el próximo año no estaremos haciendo un taller de formación de mediadores sino un taller de formación de árbitros conforme lo establece la Ley de Arbitraje y Mediación amparados en el artículo 190 de la Constitución Ecuatoriana y la Convención Interamericana de Mediación de Singapur tomando en cuenta que en todas las leyes, en todas las reformas de estos últimos años se está poniendo como eje transversal la mediación como lo pueden observar en la Ley de Apoyo Humanitario el Código Orgánico General de Procesos el Código Orgánico de la Función Judicial la ley que regula la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria e inclusive en el proyecto de ley de Creando Oportunidades Miguel Alfonso Parra Exprésate Morona Santiago